Habla bien de ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencido Sé que tú lo puedes, aunque intentes olvidarte Siempre volverás, pero otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Soy vos, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero, que no te extraño También te extraño Por la ayuda que entiendas que acostumbré Yo no sé qué amor Si no puedes, aunque intentes olvidarte Siempre volverás, pero otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Soy vos, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero, que no te extraño También te extraño Yo no sé qué amor Yo no sé qué amor Yo no sé qué amor Gracias 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 Gracias